Este fue el preciso momento cuando los efectivos de Guardacostas rescataron a cuatro personas en aguas del Pacífico Sur. La rápida intervención de oficiales de Guardacostas de Golfito permitió el rescate de estos cuatro turistas. El incidente se registró a una milla y media de la costa en Pavones de Golfito, sitio en el que cuatro turistas estuvieron a punto de morir ahogados. Los oficiales a cargo de una lancha les lanzaron flotadores, tras lo cual los subieron a bordo y los llevaron a tierra. Al parecer, uno de ellos se metió al mar, pero lo arrastró una corriente, por lo que los demás acudieron en su ayuda con dos tablas de surf sin que pudieran lograrlo.